¿Qué tal amigos? Yo soy Eliezer González y para mí es un honor, un privilegio, estar con ustedes una vez más. Señores, otra semana más del béisbol de las grandes ligas y a mi lado como cada semana el hombre de este espacio, el hombre de grandes ligas, Manuel Bobadillas Ramos. ¿Qué tal Manuel? Bueno, saludos Eliezer y a todo ese público que nos está sintonizando en este nuevo episodio de Manuel Responde. Manuel Responde, ¿dónde? Aquí analizamos los temas de actualidad de las grandes ligas. Yo quisiera antes de empezar agradecer el apoyo de muchísima gente, colegas que han valorado el trabajo de nosotros y en especial de un servidor que desde que comenzamos con este programa el año pasado han aportado por mí. El caso del grupo de WhatsApp que estamos en el seis y yo un grupo que tenemos ahí que está, un grupo de batistas de España, es mi amiga, el colega Natacha Osevio, el Derry, todo eso que le gustaba en el béisbol. Y recientemente, como decíamos, Johnny Trujillo y el caso de una colega venezolana que está aquí en el país, Sonia Natacha, que también es una colega que le agradezco que esa valoración por el trabajo. Así mismo, hemos estado, Manuel, escalando. Muy merecidas esos saludos que acabo de hacer a todas esas personas que nos han dedicado su apoyo. Pero en especial también queremos agradecerles a los escuchas, a los oyentes de este espacio, que no solamente se limitan a mirarlo a través de YouTube, sino que también nos escuchan a través de las plataformas digitales de audio, donde gracias a ellos debutamos, Manuel, por primera vez este espacio llega a los Chars de Apple Podcast y estamos número tres en Replica Dominicana en categoría de béisbol. Hablando de pelota, que es el espacio donde sale Manuel Responde a nivel de plataforma de audios y indudablemente que nos sentimos agradecidos por ese apoyo. Y antes de empezar también, Manuel. Y que recuerden que ahí, que le den a seguir lo que nos están escuchando en Apple. Claro, para que le llegue la notificación cada vez que sale uno de nuestros episodios. Y que sigan, que se suscriban a los que están en YouTube, que nos sigan las redes sociales que están aquí abajo, los que están en YouTube, arroba Manuel Deportivo, en mi caso, en Instagram, en Twitter, arroba MBR Deportivo. Y el caso tuyo, Elie González, Elie González C, en toda la plataforma, en Instagram. Así es, gracias señores, por ese apoyo, y estamos esperando que continúen compartiendo lo que hacemos. Porque quiero mencionar, Manuel, que en categoría de béisbol debutamos número tres esta semana, primera vez en el año que tenemos haciendo ese espacio, que entramos a los Charles. Previamente lo habíamos hecho con la pelota de aquí, lo cual también quiero agradecerle, porque fuimos la temporada pasada a número seis, y en las primeras dos temporadas fuimos número uno. Ahora estamos con este espacio debutando. Claro, estamos debutando ahora número tres, y quiero mencionar que el número uno pertenece a MLB.com, el espacio que está número uno en el país, y el número dos es un podcast de México. Así que la tarea de nosotros los dominicanos es llevar este espacio que es el que está charteando número tres, llevarlo al número uno en nuestro país, que es la República Dominicana. Y antes de empezar, Manuel, quiero extenderle un abrazo fraternal y mis oraciones a la familia Novoa Valenzuela, por el fallecimiento a destiempo de nuestro querido profesor y colega, César Alexander Novoa Valenzuela, que fue un pilar en el crecimiento de nosotros como abogados, Manuel, un colega de nosotros que fue además nuestro maestro educador en la universidad, una PEC, y verdaderamente que nos agarró, Manuel, en una circunstancia, en medio de la Semana Santa, una persona bastante joven, tenía, obviamente, pese a su juventud, algunas complicaciones de salud. Y me voy a reservar la razón de la muerte, porque he recibido varias versiones, las dos ligadas a complicaciones de salud, pero no me toca a mí decir cuáles de las dos versiones de salud fue la que al final le costó la vida a nuestro querido amigo, profesor, colega, César Novoa, que de verdad, a mí particularmente me distinguió con su trato, fue una persona que marcó mi vida positivamente en mi trayecto de la universidad, en varios cursos, que tuve el chance de ser su alumno, porque era un tipo muy elocuente y encima... Un tipo muy elocuente y tenía un gran conocimiento que le permitía poder sintetizar y llevar a un término más llano a platanar esos conceptos de derecho administrativo, de derecho procesal, de derecho fiscal, en fin, que fue realmente un ser humano grandioso para quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y ser su alumno, le deseamos fuerza a sus familiares, extendemos ese abrazo fraternal, elevamos esas oraciones en favor de ellos y de esa alma, que no es una luz que se apaga, sino que ahora con Dios va a brillar por el resto de la existencia, Manuel. Bueno, yo que fui su alumno y que yo creo que yo he aprendido mucho de él, yo me impresionó, me sorprendió la noticia, igual que a ti, yo creo que solamente hay que decir que descansa en paz, que brille para él, la luz eterna y que Dios le dé la fortaleza a su familia y que lo que nosotros hemos tratado con él, lo que debemos de quedarnos con esos recuerdos de ese ser, de lo que nos sembró y de lo que, que eso, ese aprendizaje que él, un hombre que fue educado. Sí, un hombre de los tribunales y de las aulas, definitivamente perdimos a un gran ser humano. Que eso, que lo que, ese ejemplo que él nos dejó a cada uno, que podamos seguir y nada, yo digo que descanse en paz. Amén. Bueno, entonces ya pasando al béisbol, vamos a pasar a otra noticia de, ya en plano de béisbol, pero de igual lamentable, y fue la fatídica lesión en la jornada del domingo que tuvo el dominicano O'Neill Cruz en un, en una colisión que tuvo con el mexicano Selvi Zavala, Selvi Zavala, en el partido de, de donde los guaysos estaban visitando a los piratas de Pittsburgh, y ahí hubo una colisión en el plato, señores, que terminó en tobillo roto para el dominicano de Monkey, que lo vimos también en la pelota invernal, y del que hablamos mucho durante la pelota de aquí, que es el podcast de esta familia STM sobre pelota de invierno, y lamentablemente para los que estén en YouTube, vamos a poner en pantalla las imágenes de lo que sucedió con O'Neill Cruz, que había empezado bastante bien Manuel, chocando bastante bien la pelota, algo muy característico de él jugar, una defensa que promete ser premium en ese, en ese campo corto, tremendo brazo, un superatleta, y hay que ver, ya confirmaron que sí la lesión del tobillo, vamos a ponerle esto en pantalla, sí confirmaron la lesión, porque aquí no es un tema de nacionalidad, sino de conjunto de equipo, señores, y lamentablemente lamentablemente en esta jugada, que los que están en YouTube pudieron mirar la Manuel, salió lesionado nuestro O'Neill Cruz, muchacho que promete mucho, que el propio Aaron Josh dice que ha visto, que dice Aaron Josh, que ve mucho de sí mismo en O'Neill Cruz, y esa pregunta, esa respuesta vino a una pregunta en relación de que como O'Neill Cruz es uno de esos jugadores bastante grandes, de los más altos de grandes ligas, junto al propio Aaron Josh, hicieron una pregunta por eso, por el tema de que son bastante grandes, que no es algo normal un pelotero sobre los 6-5, en el caso 6-7 de O'Neill Cruz, no es lo normal, y por eso vienen esos tipos de preguntas, y esos tipos de respuestas, Manuel. ¿Qué tienes que decir sobre el tema de O'Neill Cruz antes que pasemos al próximo? O'Neill Cruz, que ustedes saben que es un talento de nuestra pelota en Dominicana, y que es un muchacho que le han tenido las mejores proyecciones, una promesa, yo creo que tiene el equipo a los piratas, y sin lugar a dudas, es una baja muy sensible para los piratas. Este muchacho, igual que aquí, Brian Hayes, que juega a la tercera base, son dos muchachos que prometen mucho para el equipo de los piratas, y O'Neill Cruz, que, bueno, aquí la pelota invernal demostró, y que estaba, vamos a decir, estaba yendo bien, había comenzado bien con una línea ofensiva de 250, 375, 375, un OPS de 750. Da mucha pena, yo, ojalá que esa lesión, porque hay que decir que el equipo de los piratas, cuando estaban en medio de aquí, en la Lidon, como que se había ido, y que estaba como que lesionado, y eso que... Sí, hubo una situación bastante extraña, ¿no? Por ejemplo, Aldo demintió que hubo lesiones, sin embargo, el informe oficial de los piratas de Peach Bullera, que sí, había una lesión. El año entero, los gloriosos Tigres del Licei, y su laboreado gerente general, tuvieron muchos problemas de comunicación. Saludo a mi gente querida, a los Tigres del Licei, que tengo mucha gente buena allí, en los Tigres del Licei, pero, pues la verdad murió Cristo, hubo muchos problemas de comunicación, de Tigres del Licei, la pasada temporada invernal, y esa fue una de ellas. El caso O'Neal Cruz, primero sobre su entrada, que lo anunciaron para el primero de noviembre, y jugó 26 días después, se habló un tema de que si era salario, aunque Aldo al final dijo que no era salario, pero luego sale O'Neal, y empieza a salir la noticia de que O'Neal se fue lastimado, Aldo dice que no es lastimado, pero Piratas dice que lo paró porque estaba lastimado. En fin, ya eso, ya eso pasó, lamentablemente, se ve envuelto en esta situación con con Zavala, el cashier. Yo lo traigo por por el tema, tú, de que no es la lesión. Sí, sí, claro. Vamos a decir que sea por que por la lesión anterior, porque cuando pasa. También había abandonado un partido con molestias, él ha estado batallando con situaciones de salud, y luego viene esta situación donde, wow, lo que nadie quiere ver en una jugada pura de béisbol, resulta con el tobillo roto, Manuel. Porque eso es béisbol, la gente, yo sé que está molesto con Zavala, pero eso es béisbol, por instinto, él como el catcher, como el hombre de esa posición. Veo mucha gente comentando a través de mi cuenta de Instagram, Nelia González C, que publiqué el video, mucha gente comentando, ah, que ese deslizamiento fue innecesario. Son instintos, señores, si él pudiera calcular la cosa antes de hacerla, no lo hiciera. Es como cuando se tiran de cabeza en primera base, que científicamente tú tienes menos chances de llegar safe si te tira de cabeza, pero el instinto que te manda a tirar, y son milésimas de segundos, la reacción, ustedes no se imaginan. El béisbol no es tan fácil como se ve en televisión, Manuel. Y más, un catcher no lo tiene tan fácil, está ahí sentado a recibir los lanzamientos del club. Y entonces, tener que, si hay jugadores en el, en los jugadores. Tienen que evitar que, si se roja la base, tienen que tirar, tirar a la, la pelota, y tienen que saber, porque eso de receptor, eso no es, no es fácil, porque tú tienes que saber cómo tirarlo, eh, y y tener ese intento. Entonces, cuando llega la pelota al, al catcher, y viene el, viene un corredor que, que lo primero que se le debe venir a la mente, tengo que atajarse, hombre, que no, que no entre. Tengo que hacerle auto, porque si no, entonces entra la carrera. Así mismo. Entonces, en pantalla, eh, para los que están en YouTube, van a ver aquí, para los cuatro de Juan del Franco, ya pasando de tema, Manuel, Juan del Franco lleva cuatro cuadrangulares, al momento de ese batazo, trescientos sesenta y cuatro, nueve empujadas, Manuel, un inicio de película para un joven que necesita esto, Manuel, necesita producir, necesita poder demostrar que está a la altura de ese contrato que le dieron, siendo joven en su momento, el contrato más caro para un jugador con su cantidad de años de servicio. Creo que eso, eso luego lo, lo rompió Julio Rodríguez, Manuel. Pero, wow, qué tremendo inicio para un muchacho del que se espera tanto, y obviamente, muchas condiciones, bueno, buen conocimiento a la zona de strike. Tiene poder, yo no creo que sea un jugador con la capacidad de dar cuarenta cuadrangulares, pero sí un tipo que pueda andar entre los veinticinco o treinta cuadrangulares por año. Puede correr bien las bases. Un chamaco que ahora, como ha cambiado el béisbol, yo creo que puede rondar también las veinticinco o treinta bases robadas. Me gusta, lo que más me gusta de él es que realmente tiene un conocimiento impecable de la zona de strike. Tiene muy buen guante. Yo creo que Wander Franco, como paquete completo de esa posición, pudiera con su potencial convertirse, no en el mejor short store de la República Dominicana, puesto que a mi gusto todavía le pertenece a Willy Adams, sino que él puede convertirse en el mejor short store del béisbol de las grandes ligas. Porque lo que él te puede conjugar cuando con salud, que es lo que, porque estábamos hablando de potencial, no estamos hablando de realidad palpable. Pero con salud, él proyecta que pueda hacerte un trabajo por encima de un Francisco Lindor, que es un short store muy completo, probablemente el mejor short store de su generación. O con Carlos Correa, que también es un short store muy completo, batallando también entre los mejores short store de su generación. O en el caso de la actualidad, que muy posiblemente el mejor short store del juego se llama Trey Turner. Cuando tú haces una comparación de talento y habilidades, tenemos a un Wander Franco que es más defensivo que Trey Turner y también que presume que puede tener un mayor poder que Trey Turner. O sea, al final, si lo compara con Swanson, estamos viendo a un Wander Franco con, que tiene mejores selecciones de picheros. Si lo comparas con el propio Willy Adames, se aplica también aquí lo que sería la disciplina en el plato. En sí, este muchacho puede poner en el juego, tiene el material de ser el mejor de esa posición, Manuel. Háblame de su arranque. Miren, con respecto a Wander Franco, que ya tiene un Woba de 484, que es para un inicio de temporada muy impresionante y que ha sido una de las piezas que hasta ahora ha ayudado al equipo de los de los Reyes, que han empezado sin perder, sin perder. Tienen nueve y cero, tiene el equipo de los Reyes, ya estando en esta segunda semana de Béisbol de la Grande Liga. Y yo decía, me acuerdo yo, en una publicación que había puesto, la colega Karen Osuna, que le había preguntado a la gente que cuáles jugadores dominicanos no quisieran, como que tuvieran una gran temporada. Y yo había comentado y había dicho el caso de Wander Franco, porque ese muchacho que el equipo de los Reyes apostó por él, lamentablemente no ha podido, vamos a decir, las lesiones, no ha podido tener, que ese es lo que yo creo que yo me he quedado. Yo he dicho que tanto Wander Franco o el propio Jeremy Peña, que es otro que es Wancho de los Reyes, que yo quisiera ver una temporada, que puedan tener una temporada completa. Yo quisiera que ese muchacho, así como ha estado empezando la temporada, igual yo he dicho con Julio Rodríguez, que es otra estrella en ascenso. Manuel, aprovechando que mencionas a Julio Rodríguez y discúlpame, pregunta que salió en el último episodio, Manuel responde por parte de nuestro amigo y hermano Domingo Batista, miembro fundamental de STM. Preguntaba que si ves el potencial de Julio Rodríguez de competir por un premio al jugador más valioso de la Liga Americana. Respóndele eso ahí y vamos a pasar luego al otro tema que tenemos en carpeta. Bueno, el caso de Julio Rodríguez, que por cierto, él llegó en 140 partidos, igualando con Fernando Tati, de llegar, menos de 140 voy, llegar a 34 angulares. Yo mirando, si uno ve las proyecciones, como él, vamos a decir, tomando referencia a la temporada pasada, porque esta temporada estaba iniciando. Yo creo que hay gente que ven que él tiene el potencial y yo creo que veo que puede que Julio Rodríguez. Si él, como por ejemplo, si las proyecciones, tanto las que le dan en 2023, como los próximos dos años, que le dan unas proyecciones, le dan más de 150 hits y de ser un jugador de rondando casi los 30 con angulares. Yo creo que podríamos ver si ser, porque una de las cosas son las métricas. Estar compitiendo por el MVP tiene una proyecciones muy interesante de cara a los próximos tres temporadas. Hay que recordar que en su contrato dice que si, por ejemplo, una de esas temporadas gana el MVP y le dan como una especie de bono, ahí no recuerdo, pero eso le incentivo, pero yo creo que si lo vamos a convirtiando, él puede estar compitiendo por el MVP, por ser jugador que proyecta más de entre 25 y 30, más de 30 con angulares. Pero yo creo que el tiempo dirá si él puede ser ese jugador que mucha gente podría competir por el MVP de la Liga Americana. Mala, ahí está en pantalla. El autor del joven Jamel Candelario, pelotero que merece todo el crédito y todo el amor de nosotros los dominicanos. Lo que está haciendo en el béisbol es digno de admirar a los muchachos buenos, que se ha afajado Manuel y que lo merece todo. Creo que es una alegría que puede estar brillando en el béisbol mayor. Recuerden que hace menos de tres temporadas fue líder de dobles en la Liga Americana y hay que destacar que ha tenido un buen inicio con el equipo de los nacionales de Washington, Manuel. Y yo creo que, sin lugar a dudas, pues nosotros tenemos que sentir orgulloso de Jamel, antes que pases a dar tu comentario sobre Jamel. Jamel fue cambiado o llega a los nacionales de Washington sin tener nada asegurado. Está en los entrenamientos, selecciona al próximo jugador que vamos a hablar para finalizar esta entrega. Se lecciona al próximo jugador, o sea, selecciona a Vladimir Guerrero Jr. Y tiene que salir del equipo dominicano. Llaman a Jamel, interrumpe sus entrenamientos, abandona los entrenamientos de los nacionales de Washington. Se incorpora al equipo de la República Dominicana. Previamente estaba jugando Round Robin con las Estrellas Orientales. Jugó en la final con las Estrellas Orientales. Brilla con el equipo dominicano en el Clásico Mundial. Fue uno de los jugadores que llevó mejor preparación física y mejor timing al equipo. Jugó una primera base impecable. Está jugando una tercera base impecable con el equipo de los nacionales. Y Jamel, un muchacho cristiano, bien portado, de la iglesia. Un tipo que te pasa por al lado y tú te das cuenta con... Es original de los toros. Original de los toros. Nació en los Estados Unidos de padre dominicano de San Pedro de Macorís. Y wow, qué bien. Y creo, como había dicho en una publicación, que el dominicano de buen corazón debe alegrarse de cómo le vaya a Jamel porque lo ha demostrado año tras año. Que es un muchacho serio. Que interpone la pelota. Que respeta el juego. Pero que, sobre todo, tiene un amor indudable por su país y por el béisbol, Manuel. Bueno. Jamel Candelario, que yo decía que era de los toros del este y que reforzó con las estrellas orientales. Ese muchacho que, vamos a decir, se arriesgó. Se arriesgó. Porque ustedes saben que en esos campos de entrenamiento tú lo que estás es peleando por un puesto de... Pues para estar en el roster de 26, de 26, que es el roster inicial que comienza en el béisbol. Se arriesgó. Fue con el equipo dominicano. Hay que decirlo. Fue uno de los pocos que... Que le fue bien y se le dio la oportunidad. Aunque tú dices que ha empezado bien. Según las estadísticas, eso yo creo que va, hay que ver si cambia. En 41 turnos al bate. Ha promediado .195 de promedio de bateo, .227 de OVP, .366 de Sloughin, .523 de OPS, con dos cuadrangulares y ocho hits y un dos. Sí, pero lleva dos cuadrangulares en siete partidos. Entonces, obviamente, los números, el promedio en abril, o se va a ver muy alto, muy bajo, porque la muestra es muy pequeña. Recuerden que la muestra es en base. Yo lo que quiero asegurar que es que... Recuérdate, Manuel, que los porcentajes, los porcentajes son en base a 100. Entonces ellos todavía no tienen ni 100 apariciones, ni 100 turnos. Por eso los promedios, con un gi, o con una, o van a subir mucho, o van a bajar poco. Eso es bueno que la gente lo sepa. Yo me estoy fijando en lo contacto de calidad que está haciendo. Tiene dos cuadrangulares, jugando tremenda defensa, y se le ve animado. Jamer es un tipo que jugando pelota se transforma, Manuel. Jamer es un chamaquito más bajo perfil, tranquilo. Tú lo ves que está, cuando tú lo ves entrenando, en el caso que tuve la oportunidad de verlo muchas veces allí en Replica Dominicana, tú lo ves muy centrado, pero cuando esté en juego, es el que te va a poner la chispa, va a estar animado. Vamos, 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 vamos. Y tú lo vas, si pones la cámara en la banca, tú lo vas a ver en la banca, que está tratando de mantener a todo el mundo involucrado, todo el mundo activado. Y esa parte ahí, quería que la gente lo pudiera entender. El por qué, porque siempre, no sé si la gente ha escuchado, pero siempre se dice en béisbol, que abril no es el mejor mes para tú sacar conclusiones. Y es por eso, porque el tema con abril es que, recuérdense que los porcentajes son en base a 100. Entonces, ¿cuántos turnos tú vas a tomar en abril, Manuel? Algunos 50 turnos, 20 turnos, 30 turnos. Es complicado. Ahora, esos contactos de calidad y cuáles hits tú estás dando en base a esos primeros turnos, si por ahí yo digo que tú puedes ir mirando qué puede ser de tal jugador, porque tú dices, oye, no le están saliendo con mucha frecuencia los batazos, pero mira cómo le está dando la pelota. O los hits que están dando son de trabase. No están sabiendo seleccionar. Porque, por ejemplo, y yo doy el caso con James. Hay equipos que, por ejemplo, los Phillies, que recientemente estaban en la entrega de anillo. O los Cardinals. O equipos así que tú dices, pero es que es que es extraño, que han empezado mal. Que, por cierto, recientemente ellos ganaron en esta semana, la semana que terminó, en esta segunda semana de Anderley, que pudieron ganar un juego a los Yankees, y han ganado dos de tres en su casa. Han empezado mal los Cardinals, que empezaron perdiendo después para ganar una serie contra los Blue Jays. Ahí ganaron ayer con seco angular de Arenado, ahí que llegó a los 300. Sí, al 300 de Arenado. Exactamente, que se une con un grupo que está, está Music, está el dominicano, Albert Pujols, Paul Bosley, como jugadores. Parecía así en general, que en la franquicia de los Cardinals llegan uniformados con 300 cuadrangulares, y si nos vemos en sentido de tercera base, Mike Smith, que tiene 300 ahorrones, y 10 guantes de oro, que eso es algo impresionante. Pero yo te pongo ese caso de esos equipos, para decirte que, si bien es cierto, hay jugadores que empiezan mal, y que otros que empiezan bien, yo creo que en los próximos meses se va, como quien dice, y va todo a su cauce normal. Como por ejemplo, a los Reyes, no es verdad que van a seguir ganando todos los juegos, que han empezado así, el 9-0. Pero, James Mercandellari, ojalá y yo espero que tengan una buena temporada con los Nationals, que esa oportunidad, que inclusive el arriesgarte, como yo decía, arriesgarte, y que le fuera también con el equipo dominicano. Que eso, que la pregunta era que... Sí, él estaba obligado a producir. Porque es que, sí, él se estaba arriesgando, y no solamente eso, era la pregunta que se respondió por sí sola era, si eso le iba a ayudar a que pudiera el equipo de los Nationals darle la oportunidad. Ya se le dio, entonces, ojalá que él pueda descolchar y pueda tener una buena temporada. Así es. Entonces vamos a pasar a hablar del final de Emilio Guerrero, Manuel, que ha empezado también, ha lucido bien, jugando buena defensa. Aquí, los que están en YouTube pueden ver una gran atrapada que hizo la primera base aquí, cuando es un tiro, recogiendo, se despatilló como una bailarina de ballet para ponerle de out. A Drew estaba batiendo aquí contra Pop, un lanzamiento de Matt Chapman, que es uno de los mejores terceras bases del juego, pero aquí tuvo que tirar el apresurado y Vladimir tuvo que ayudarlo aquí con esa jugada en la primera base, corriendo Chojeo Tani también por ahí en los senderos. Y qué bien que estamos viendo a un Vladimir Guerrero cada día más cómodo en la primera base, un movimiento súper, súper atinado que hizo los Blue Jays temprano, cambió a Vladimir a la primera base, que es algo que yo he tenido ya por años, dos años alrededor, ahogando que suceda con Rafael Devers, el que es observador, minuciosamente observador, puede mirar cómo Devers cuando falla una jugada se frustra, no digo que no sea una reacción normal, pero él como profesional debe de siempre como ok, fallé, pero no importa, voy a la otra, pero se le nota que cuando falla se frustra, que no puede controlarlo, como igualmente cuando completa una jugada con un grado, con cierto grado de dificultad, se ve más sorprendido de lo que debería, es decir, que todavía hoy, cinco o seis años después, enfrentando esa posición en las grandes ligas, se ve un Rafael Devers muy sensible, con ciertas lagunas en esa posición de tercera base que yo en la él como bateador vamos a decir ha sido bueno, pero en la defensa que eso siempre yo le he dicho, la defensa de él ha sido vamos a decir mediocre, ha sido malo, ha sido su favorito. Yo quiero, yo quiero darle un crédito Manuel a Devers porque lo que lo que saben de béisbol o llegaron a jugar pelota sabe que es bastante difícil tú poder concentrar concentrarte a batear tú sabiendo que vienes de hacer una mala jugada y tener eso en la cabeza es difícil y yo pienso pienso que si Rafael Devers hoy es top dentro de los jugadores de como bateador como bateador zurdo creo que cuando cuando lo muevan a primera base que ya él no tenga que pensar en esa en esa posición en ese en ese handicap que tiene creo que aún vamos a ver un mejor bateador que creo que fue parte crucial de ese rompimiento de esa explosión que hizo Vladimir Guerrero Junior amén del trabajo físico el saber que no tiene que enfrentarse a una posición que no domina lo ha ayudado bastante a Deco y Ari yo he visto que ha iniciado bien Manuel pero que que dicen los números de Vladimir Guerrero al inicio de esta temporada bueno Vladimir Guerrero Junior que ha empezado vamos a decir si uno lo ve las últimas tres temporadas yo creo que este ha sido el mejor inicio para Vladimir Guerrero Junior que hay que decir él dijo que viene ahí la movie la película que lo otro era un trailer yo creo que era iniciado era iniciado muy bien en 41 turnos al bate en estos 10 juegos el reciente de ahora que terminó con los señas hoy domingo actualización domingo 9 de abril en 10 juegos 41 turnos una línea ofensiva de 439 510 y 610 con un OPS de 1120 con 10 con dos zorrones 18 hits un doble 5 boletos 3 ponches y y bueno hueva de 484 y es decir que sin lugar a dudas este es el mejor inicio que ha tenido la temporada las últimas tres temporadas yo creo que el colega Elida Antigua había hecho yo vi recientemente que hizo un post de hablando de los de los últimos 8 8 9 partidos por ahí 8 partidos del 2021 al 2023 el 2021 que fue el año que compitió con el MVP con con y si uno ve este es el inicio de temporada de Vladimir Guerrero una temporada que en medio de la pretemporada había un riesgo de que si que era lo que iba a pasar si la lesión si ese problema que había tenido que lo sacaban de juego iba a provocar que no iba a empezar que los Blue Jays los Blue Jays hicieron el movimiento adecuado que era removerlo de ahí la República Dominicana no es que va a pagar ese contrato así que eso era el movimiento bueno como quien dice y que él tenía él era el autor tenía que decidir bueno me voy a proteger voy a evitar que esta pequeña lesión se se agrave entonces él decidió desde su punto de vista como jugador vamos a decir protegerse no y él se lo habló con su papá y que el papá le dijo que lo juegue amén pero él es la decisión porque siempre el problema radica que cuando hay jugadores que no pues no van o que después dicen ah que son los equipos que están pero los equipos y yo estoy entrando en algo que yo he dicho en el clásico mundial y eso faltan tres años para el 2026 pero los equipos no pueden prohibir no prohíben a sus jugadores los equipos pueden recomendar mira inclusive imagino los agentes y que mira no tú no puedes para evitar que te lesiono mira que como tú estás buscando aquí el problema Manuel que lo hemos explicado en este canal aquí el problema son las son las aseguradoras y la exactamente lo seguro porque también tiene que lo seguro y además por ejemplo el seguro no de no de los equipos pero el equipo no puede te puedo recomendar bueno entonces para comentario final para cerrar agradeciendo a las personas que llegaron hasta esta parte recomendándoles que nos sigan en las redes sociales en mi caso Elia González en todas las redes sociales en el caso de Manuel Manuel Deportivo en Instagram MBR Deportivo en Twitter STM arroba STM deportes en todas las redes sociales recuerden hablando de pelota en Apple Podcast Spotify Google Podcast donde a usted le gusta escuchar sus audios y obviamente en este canal de YouTube STM deportes Manuel comentario final bueno en mi comentario final con respecto a Vladimir Guerrero Junior que yo lo que deseo es ojalá que tanto que él pueda como como él dijo que que la 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 película pueda vamos a decir tener una gran temporada que por cierto ahí en estos días en en Angel Stadium él se tiró una foto con su papá que jugó allá en los Angel y con la estrella con Mike Trau que Mike Trau para mí y para mucho lo que estamos de los de los colegas de los medios Mike Trau que yo lo he dicho que es el mejor jugador de 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 los últimos 12 años ellos y sin lugar a dudas yo lo que creo que no no hay que ser hay que ser hay que decir ahí están los números que por cierto yo investigando que eso después habla tendremos que hablar de eso hay como dos o tres que yo creo que él debió haber lugar nada pero bueno las cosas pero y antes de terminar con lo que estaba hablando y yo decía de Wander Franco que Wander Franco y este Jeremy Peña yo también decía de de Julio Rodríguez que esas estrellas esas figuras yo espero que tanto esta temporada esta temporada puedan tener y puedan seguir siendo las grandes promesas que son grandes estrellas en ascenso y con lo que estaba Juan Soto y todo eso que puedan vamos a decir mejorar su número y que puedan tener la mejor temporada este 2023 así que muchas gracias a todos los que llegaron aquí a escucharnos y ustedes saben cualquier tema pregunta que tengan sobre le van a hacer respondida como como hicimos con domingos esta semana así que muchas gracias y reiterando lo mismo que dijo el 10 que se suscriban aquí y que sigan otras redes en mi caso marro no deportivo en instan arroba mbr deportivo en twitter y hablando de pelota en spotify y apple podcast deben a seguir deben a seguir y sigan apoyando este programa que es de ustedes para ustedes y que lo hacemos con mucho cariño así que muchas gracias nos vemos en y y Gracias por ver el video.